Parezco una loca. Bien, la frase de hoy, yo me perdono. Sí, y yo me perdono porque durante el diario vivir nos decimos cosas, nos sentimos inferiores, estamos recordando cosas de alguien que nos dolió y que decimos, sí, ya yo lo sané, yo lo perdoné, pero están ahí. Y si algo está ahí, no lo has sanado, no lo has perdonado. Igual con eso que te dicen día a día. Y me van a decir, profe, pero es que eso es normal. Sí, claro, yo sé que eso es normal, que yo a veces me veo en el pego, uy, no, qué gorda me veo, que hay un montón de celulitis, uy, no, pero qué fea, eso es normal, sí. Pero cada día hay que perdonarse. Porque cuando no nos perdonamos todas esas cosas, eso se va acumulando. Y de alguna u otra manera nuestro cuerpo lo va a sacar en algún momento. Entonces puedes decir, sí, no, o sea, yo me veo bonita, rica, sabrosa y sustanciosa. Pero si lo dices de la boca hacia afuera y no lo sientes, en algún momento tu cuerpo, tu estabilidad, tu bienestar va a colapsar. Y entonces ahí es donde te vas a decir, pero qué pasa, por qué. Pasa que no has escudriñado dentro de ti eso que te tienes que perdonar. No necesariamente tiene que ser que le hiciste daño a alguien. No necesariamente. A veces son palabras que te dicen, que te dices mínima, mínima. A veces son declaraciones que sin querer estás haciendo. Entonces, hoy quiero que miren dentro de ustedes. Y esa es la frase que van a usar. Yo me perdono. Y si quieren se pueden mirar en el espejo y decir, por ejemplo, voy a tomar un nombre cualquiera. Marta, yo te perdono por haberte tratado mal y por haberte dicho que eres fea o por haberte sentido inferior a X o porque en determinada situación no tomaste las riendas del problema. Hoy quiero que se perdonen. Que se perdonen de corazón. Que se perdonen de verdad. Y que si hay algo que sacar que está ahí dentro, que en algún momento sale, hoy creo que es el momento para que lo perdonen, para que lo sane. Porque de alguna u otra manera lo que siempre buscamos es nuestro bienestar. Y cuando hablamos de bienestar no es el más musculoso, el que más alce peso, el más fitness. No. Es el que enfrenta la vida de la mejor manera. Es el que logra sacar eso que tiene que sanar. Es el que logra transmitir eso que quiere transmitir, pero de corazón. Es ese que no le da miedo ni de pena decir las cosas, aunque vaya, aunque no esté de acuerdo con los demás. Siempre respetando a los demás. Entonces hoy quiero que miren dentro de ustedes y se perdonen eso que hay que perdonar. Como les digo, a veces pensamos que no hay nada que perdonar y resulta que sí, hay algo por ahí. Que es un ejercicio de todos los días. Va a tener que ser un ejercicio de todos los días. Porque a menos que hagan ustedes alguna cosa muy grande, alguna terapia o algo, van a lograr como que sacar de verdad todo eso que tienen. Pero, como no tenemos acceso a eso, entonces cada día, quiero que esa frase la guarden para cada día. Yo me perdono. Al final del día, cuando se vayan a hacer, ustedes van a hacer un recordero de ese día y lo que pasó y lo que inconscientemente hicieron en contra de ustedes mismos. Y antes de acostarse, van a decir, Marta, Luisa, yo te perdono por esto y esto y esto. Damos gracias a Dios, damos gracias a la vida, por el aquí, por el ahora, por el presente, por el momento vivido, por cada situación, por cada circunstancia, por cada persona que se cruza en nuestros caminos. Gracias a la Madre Tierra y le pedimos perdón por el daño que nacemos. Damos gracias tres veces, gracias, gracias, gracias y declaramos paz, paz. Mis amores de Benich, ha sido un enorme placer haber estado aquí con ustedes. Mis respetos, mi bendición, la bendición de Dios de la vida, para mí, para ustedes. Comparto y reparto mis bendiciones. Gracias por haberme acompañado a una jornada más. Nos vemos mañana, con el favor y la bendición de Dios. Tengo que contarles algo.